¡Aplausos a Natalina Vélez! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Qué energía! Me encanta la energía. Amo la energía, en serio. Acá no tenemos mucha cosa, pero energía tenés. Me encanta. Qué tremendo. Y tenés este collage de fotos espectacular. Qué lindo. Contame alguna de las que quieran. Muy lindo. Bueno, allá, la semana pasada, lo que estábamos hablando antes de venir en el corte, cuando cumplí 50... La de la torta ahí. La de la torta ahí. Con tu pareja. Con el bombón del bocha. ¿Cómo te pegaron los 50? ¿Cómo...? Cero estrés con la edad. Pero cero estrés. ¿Será que capaz que ya soy abuela? Entonces, ¿cumplí 50, 51 o 49? Mirá, ahí está. Ahí está. Ahí está. Te agarran los 50 en un muy lindo momento. Sí, muy lindo momento. Muy lindo momento. ¿Hay alguno de estos momentos, Nazarena, que si te dijeran, quisiera volver a ese lugar o a ese momento, ¿eligirías uno en particular o no? Y yo a todos los que estoy con mis hijos y me llenan el alma. Son el motor de mi vida. A mí me hace bien compartir tiempo con la gente que amo. Y yo a mis hijos los amo mucho. No soy una mamá tóxica, entonces no invado. Entonces, hasta a veces paso menos tiempo del que me gustaría. Porque aparte trabajo mucho. A mí me gusta mucho estar en familia. Y como abuela, o te decís como mamá, ahora como abuela. Amo tus videos con tu tiquito, lo amo, lo amo, lo amo. Es un pendejo hermoso. Pero más allá de lo hermoso que lo ven, es hermoso él, es bueno. Él me hace así con el celular. Nosotros ya tenemos un código que es a él le gusta bailar conmigo. Yo lo hago bailar. Entonces le pongo música, que la mamá no me deja que ponérselo en la tele. Se la pongo desde el celular y bailamos. Entonces me hace así y vamos cambiando temas. Me vuelve loca, me llena el alma. Me gustaría estar mucho más presente como abuela, pero laburo un montón. Y entonces a veces los horarios, por más que estés a media hora, no son los mismos. Y yo soy muy respetuosa. Pero mi familia es mi lugar en el mundo. ¿Estás realmente loca de remate? Un poco sí. ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿Desde cuándo? Yo creo que desde... Yo nací loca. Claro. En serio, yo desde chiquitita. Yo recuerdo locuras. Ustedes no saben lo que yo era de chiquitita. Si a ustedes les parezco brava ahora, no saben lo que era de chiquitita. Yo he incendiado una escuela. ¡No! Estaba loca, enferma, loca. Quería llamar la atención. Obviamente que esperé que se vayan y prendí un fuego, unos... Una, pero... Quería llamar la atención. Y de esas te puedo contar, pero millones. O sea que tus viejos son unos santos. Unos santos, mis viejos. Pero se ve que yo soy la tercera de seis hermanos. ¿Viste? La del medio, la que quiero llamar la atención. A la que nadie mira. A vos no me mirás. Eso después con años de terapia me di cuenta. La marquesina en Calle Corrientes te hago. Claro. Claro. Exacto. Y con Gladys habían trabajado juntas antes, ¿no? Fue mi primer compañera en teatro. Mi primera obra de teatro, que fue a los 18 años en Carlos Paz, lo hice con Gladys. Con Gladys, con Pablo Alarcón, con Florencia Peña, aún era en caso. Así que yo la conozco hace años y es un placer para mí trabajar con Gladys. Para mí es de las mejores actrices cómicas que tenemos. Por afano. Y ya entrar al escenario, ojalá que puedan venir a ver locas. Es un gran trabajo. Para mí es mi mejor trabajo. Desde que arranqué mi carrera y creo que de los mejores de Gladys, por eso ganó como mejor actriz en la temporada. No la veis, ya te reís. Yo le digo siempre que yo entro uno a cero abajo en el escenario, porque la gente la ve y se ríe. Y le digo, pero boluda, ¿ya qué tengo que hacer yo? Es genial trabajar con ella. ¿Y cómo es tu personaje en la obra? Mi personaje es Julia. Ellas dos son hermanas. Se odian. Se odian. Nunca se llevaron bien. Y ahora por una cuestión de que Catalina, el personaje de Gladys, se queda en la calle, se obligan a convivir. Y en esa convivencia, nosotros nos estamos a punto de matar todo el tiempo. Ustedes no tienen idea el vértigo que tiene esta comedia. No tienen idea. Es una locura. Mi personaje tiene tics y tiene tocs. Gira la cara, tiene... Y que es un gran desafío porque no te podés pasar para el ridículo. Claro. Entonces es una obra que te mantiene en tensión la hora y cuarto. Fue un éxito en Carlos Paz, lo fue en Buenos Aires y estamos terminando acá con estas dos últimas funciones, el 17 y el 18, sábado y domingo, en el Teatro Metro. Y las estradas están por red. ¿Estás en la producción también? O sea... Yo estoy siempre en la producción. Si bien no es mi producción, la producción es de Caballé y del Zurdo, está Claudio, pero yo me meto. Es inevitable. Es inevitable. Me sale del alma. Sí, sí, sí. Con respeto, siempre respetando a los productores, ¿no? Pero trato siempre de aportar... Te traigo el vestuario, te resuelvo. De ayudar, potenciar, ¿no? Después de tantos años de carrera, esto que decías es mi mejor trabajo, bueno, me imagino que te tomás el tiempo para elegir algo que de verdad te divierta ser, ¿no? Gente que te divierta trabajar. A mí me importa mucho que la gente que me viene a ver a una obra de teatro, sea producción mía o sea que yo actúo, vuelva a elegirme. Yo no pienso en la entrada que te vendo ahora. Yo pienso en la entrada que voy a vender el año que viene. Si vos venís a ver un espectáculo mío y te parece una mierda desde la producción o las actuaciones, no vas a venir el año que viene. Y yo siento que voy a trabajar toda la vida. Está el boca a boca después. Necesito que vengas el año que viene. Me gusta mucho el boca a boca. Que la gente diga, la verdad, vine porque te vienes el año pasado y me encantó. Y porque vi este laburo y me lo tomo muy en serio, ensayamos mucho con Gladys. Claro. Mucho, yo se los contaba a colegas de ustedes porque estos personajes los hizo Solita Silveira y Verónica Ginás, dos actrices de la Oja. Entonces, la vara estaba muy alta para mí como desafío de actriz. Trabajás en diferentes ámbitos. ¿El teatro qué significa para vos? Para mí es mi casa el teatro. Es donde yo más cómoda me siento. Ese es mi lugar. Por eso me hice productora de teatro. A mí el teatro me apasiona. Y te da revancha. Sí. En el sentido de que si de repente tenés un día mal, una opción que no estás en energía, decís, voy por la otra porque esto me tiene que salir como salía. Como ya sé que la gente tiene que responder, ¿no? Sí, sí. Y me encanta, aparte, el viaje que se come la persona en una hora y veinte. Que la gente después te diga, me olvidé de todos mis quilombos, no puedo creer cómo me metí en la historia, cómo me divertí, cómo me reí. Hay gente llorando. Esta obra habla de vínculos. No siempre te querés con tu hermano, no siempre te querés con tu viejo, con tu vieja. También toca lugares incómodos que está buenísima. Yo estoy muy orgullosa de hacerla. Si no, no lo haría. ¿Cómo te llevas con la crítica? Bien. Aprendí a convivir. No me... Yo soy muy... El problema es mi auto-crítica. La crítica sana, digo, no la crítica que, o sea, todos quienes estamos expuestos nos van a criticar de un lado y del otro. Lo que pasa es que ella también vive en un mercado donde se potencia más. Pero digo, la crítica en cuanto al laburo. No, no, si es una crítica constructiva que vos salís de ver la obra y me decís, yo te quiero decir una cosa, me pareció espectacular, pero le sumaría, me encanta, todo lo que a mí me haga aprender y ser mejor en mi próximo espectáculo, yo lo amo. La crítica a mala leche, la ignoro. No me gustó y no te da el por qué, sino no te gustó porque sos un amargo. De hecho, pasó, digo, me ha pasado que me digan, no me gustó la obra, estaba esperando un espectáculo como Mamma Mía. Y bueno, si estás esperando un espectáculo donde bailen 100 personas, pantallas, esto es una obra de teatro. Esta es una comedia de luces, de puertas, es otro viaje. Si vos estás esperando un musical, no va a pasar. Claro. Y se acepta que no te guste. De la comedia o como revista, pero te gustaría drama, ¿has hecho drama? Sí, hice unos dramones. Sí, hice una obra, ¿quién manejaba? Que me hizo la directora, es Valeria Ambrosio, que es una de las mejores directoras que tenemos en el país, con Maxi Guione, sí, hice dramas. ¿Te gusta? Me gusta, sí, me gusta. Me hace descargar una parte, me sale fácil. ¿Te sale fácil también? Me potencia algo que lo tengo guardado o que lo supe transitar. ¿Por cómo te golpeó la vida en algún momento? Yo creo que sí. ¿Viene por ahí? Entonces cuando actúo personajes que me ha pasado en películas, me... ¿Y te sana? Porque sé, no sé si sana, no sé si sana, no sé si sana, pero me sale fácil. Ahora, Nazarena, uno quien te ve, quien ha seguido tu carrera, o bueno, al menos a modo personal, uno te ve como una leona, una resiliente, que realmente te has parado y has salido adelante, que te ve que le pones el pecho, que te reís, y de repente hay mucha gente que está al otro lado y está pasando un momento de mierda, jodido, que está mal, y decís, bueno, se puede salir adelante, ¿no? De los peores lugares. Sí, yo creo que la vida es una mierda y es hermosa a la vez, que tiene momentos de mierda donde vos decís, no lo puedo creer, me estoy muriendo, perdí un ser amado, estás pasando, porque todos pasamos por momentos trágicos. Los momentos trágicos, lamentablemente, siempre llegan, siempre llegan, siempre vas a perder a un ser amado, siempre, más tarde, más temprano, pero nos toca a todos. Entonces, empecé a ver la vida, la parte linda de la vida. A mí me sirvió, yo siempre digo que a mí mis hijos me salvaron, y ahora mi nieto, me salvaron. El ser mamá a mí me hizo siempre estar, no sé, qué me hubiera pasado después de lo de Fabián, por ejemplo, que me quede en la calle con deudas, de la forma que falleció, con un edad de tres años y medio preguntando todos los días por su papá. Yo no sé qué podía pasar con mi vida si yo no miraba a mi costado y veía a Bárbara, a Gonzalo y a Tiago. Porque yo soy madre de los... Elegí a mis tres hijos, yo no quedé embarazada accidentalmente. Mis tres hijos son buscados, son deseados y los traje a la vida porque quise. Entonces, yo como mamá considero que hasta el día de mi muerte tengo que velar por mis hijos. Tengan la edad que tengan. Hoy yo estoy, tiene 30 Barbie, salgo rajando, me llama y estoy... Pero... Es la niña de tres. Un hijo, no, 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 no es una cierta edad. Entonces, a mí, mi responsabilidad de mamá, y no está bueno eso porque uno se tiene que parar por uno. Uno tiene que tener la fuerza a uno, por uno. Así no tengas ningún familiar tenés que salir adelante porque la vida es hermosa y vale la pena. En mi caso, a mí me salvaron mucho a mis hijos. Igual yo siento que todos somos así, a todos nos pasan cosas tremendas. Lo mío se expuso. ¿Tuviste que luchar en alguna vez, en alguna oportunidad, me imagino, contra la salud mental? Sí. O sea, donde veías que te estaba ganando la guerra. Yo tuve momentos de mucha oscuridad, chicos, de mucha locura. Yo aparte soy muy esotérica. Yo creo mucho en las energías. Entonces, cuando vos estás en un momento de depresión, todo te lleva para el lado místico que puede llegar a ser peligroso. Sí, estuve... Fue muy duro para mí todo lo que vi. Y en momentos donde no se hablaba de la salud mental como ahora. Fue muy duro encontrarme a los 39 años. El suicidio es una muerte muy injusta, muy dolorosa y muy dolorosa para el que queda. Muy difícil de explicar para los hijos, para la familia. Y eso es una tortura que te lleva a una oscuridad de querer saber cómo, por qué. Y encima me quedé en la calle, tenía deudas. Era tipo, ¿qué? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde? ¿Cómo? No tenías fuerza para vivir. Y eso te lleva a... Bueno, a mí al menos. Me llevó a una oscuridad porque encima lo sumé que hacía cuatro años había muerto mi hermana de una manera muy injusta para mí, un accidente, 21 años. Entonces sí, he transitado lugares de... Por eso yo a la locura le tengo mucho respeto. Hablamos de dos locas de remate así con una diversión, pero yo le tengo mucho respeto a la locura. ¿Y Barbie que heredó de ti? La locura no, gracias a Dios. Pero como mamá, es una mamá, no, es mejor mamá que yo. Se la ve muy compañera. Ay, eso es lo más, Bárbara es lo más. Mis hijos son lo más. Tengo tres hijos muy amorosos, muy amorosos, muy, muy amorosos. Bárbara fue mamás antes de ser mamá porque cuando a mí me pasó lo de Fabián, ella tomó a su hermano y lo abrazó siendo muy chiquitito y lo que eso hizo que yo también me pueda levantar. Claro. Me dio la chance de que yo me pueda poner de pie. Es muy importante mi hija, mis tres hijos. Ayer cumple años el chino, 24 años. Está full con la música. Está full con la música. Y te va a ir muy bien porque es muy talentoso y muy amoroso. Tenemos un juego para vos. Yo les digo una cosa, yo necesito un ferné. Claro, verdad. verdad. Tenés agua ahí. Arranquemos con agua. Arranquemos con agua. Bueno, van a aparecer dos figuras conocidas, obviamente, que en algún momento pueden haber estado cerca, que las conoces, sí o sí. Y vas a tener que elegir una y de repente nos explicás el por qué. ¿Por qué la elección? ¿Te parece? Arrancamos a ver con las primeras dos figuras. La primera foto es la siguiente, atención. Ay, tatita. Ay, 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 Jalger Milley. Marta Fernández. Quiero que sepas que arrancamos light y vamos a ir subiendo el nivel. No me meto en política. Bien. No me meto... Bueno, ya la tiraste al corner la primera. No, sí, sí. Está bien. Perdón, pero yo siento y más en mi país, la política te saca entradas y yo necesito laburar. Está perfecto. Está perfecto. Excelente respuesta. No esperábamos. No esperábamos. Segunda imagen, a ver, ¿quiénes están? UPA. Ángel Lebrito y Luis Ventura. Ángel Porafano. Porafano. Lo amo, Ángel. Lo amo, lo admiro, lo respeto. Bueno, laburan juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo quiero, lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo respeto. Sí. ¿Te has puesto compañero? Y ahora tenés un nuevo compañero, ¿sabías? ¿Quién? Diego Jocas. Me pareció en LAN también. Es que son muchos programas de lunes a viernes y quedás quemados, boludo. Claro. Diego Jocas o Luis Ventura. Diego Jocas, muy bien. Se cae bien, Luis, pero a Diego Jocas le sacó palabras a Fátima de Emile. No, no, es tremendo. Hermoso, muy bien. Tremendo. Bueno, tercera imagen, a ver. A ver. ¿Quiénes están? Moria Casani y Graciel Alfano. Moria. Moria. ¿Por qué? A ver, ¿se puede decir? No es que no me guste Graciela, pero me parece que Moria es icónica y tiene unas frases que a veces la querés matar. He tenido peleas que la quería matar porque se va a la mierda con todo lo que dice y a la vez es tan graciosa. Tiene tanta autoridad para hablar que decís, no sé si pudearte o darte un beso. Te juro. Es así. Siguiente. Bueno, muy bien, a ver. Ahí estamos. Carmen Barrieri y Viviana Canazón. Amo a Viviana Canosa, pero la amo, ¿eh? Es una gran mina y a mí siempre me dio, sabía que yo tenía que hacer shows y laburar y el teatro, siempre fue muy generosa como Ángel y yo eso lo agradezco como ustedes. Cuando nos dan lugar para poder vender, yo vivo de esto y Viviana es amorosa. Demás. Y a la otra no la soporto, así que ya está. Bingo, listo. Qué malo que son, ¿eh? Ya está. ¿Qué otro? Lo que es verdad no es mentira. Música. Vamos a la música. A ver. Dos grandes, Fito. Los amo a los dos. Fito, Fito yo he tenido y tengo una época, si ves mi coso, después pica y está uno, sí, de los primeros. Amo Fito. ¿Qué canción favorita de Fito? Todas, todas, pero el amor después del amor me parece espectacular. El mejor disco. Divino. Igual te quiero agradecer porque me gusta que te guste la buena música y lo fundamental hoy por hoy es que hay música, buena música, armonía, melodía y ritmo. Y se ha perdido la melodía y la armonía. Lo hace muy bien, Dede, lo hace muy bien. Te quiero mucho que estoy sacando mi nuevo disco ahora. Gracias. Gracias. Bueno, la siguiente figura, a ver, ¿quiénes están? A ver. Uh, Guillermo Franchel. Pajarito, ¿eh? Dos pedazos de actores. Esta es la más difícil de todas, me da la impresión. ¿Sabés que sí? Son geniales los dos. Y lo peor que no te podés quedar con los dos. Bueno, pero para, para, para. Laburé con Franchel es un señor, fue espectacular, aparte de laburar con él, fue espectacular, pero con Darín me, me encanta. Me parece espectacular. Es un pendiente capaz para trabajar con él. Ah, me encantaría, como director para alguna obra. Darín me parece espectacular. Viste que esta era difícil. Sí. La siguiente es más difícil. ¿Te gusta el fútbol? Sí, obviamente, sos futbolero. me gusta el fútbol. Bueno, a ver. A ver, a ver. Messi, Maradona, Maradona, Messi. Messi, Messi. Messi. Porque yo siempre me quedo con lo que tenemos y me parece que Messi es, yo lo veo, lo veo una esperanza para los más chicos. Yo lo hablo mucho con mi hijo más chiquitito que es fanático de Messi. Y le digo, ¿vos viste todo lo que luchó Messi para ser Messi? No se la regaló nadie. Y además, el chabón desde chiquitito se tuvo que poner inyecciones, hacer tratamientos. Fue por todo. Fue por todo. Y además, te quiero agradecer, te quiero agradecer a vos. Pero venite a la obra, venite al metro. Venite al metro ya. Y además, Messi fuera de la cancha también es un ejemplo, ¿no? Sí, me encanta. Sí, me encanta. Correcto. Me encanta. Y si no te dicen, anda para allá, guau, que mirá, guau. Eso me encantó. Eso fue. Esa arena, bueno, recordamos entonces los días de la obra. 17 y 18 de agosto, ahora no más, 7 de fin de semana, no, el próximo. El próximo. Allí en el teatro metro. Y entradas en retickets. Vengan porque la van a pasar muy bien, yo sé lo que les digo, se van a divertir, van a pensar, la van a pasar muy, pero muy bien. Nostalena, te despido. Un aplauso, muchas gracias. Gracias, Diego, también. Gracias.